Listo, entonces, le decía que habíamos quedado acá, ¿verdad?, donde los suministros y los servicios en la Procura Nacional, a mí se me podría ocurrir que también podría aplicar para la Procura Internacional. Luego de acá, adentro, lo que vamos a hacer es que ya a nivel de actividades, recuerda que estamos trabajando y estamos diseñando la WBS, la estructura, la estrategia, bajo la cual vamos a mostrar y vamos a monitorear nuestro proyecto. Listo. Luego de, adentro de esta caja, ¿verdad?, de esta caja y de esta caja que en este caso de la Procura es el nivel más bajo, yo empezaré a incluir actividades, pero en otra pantalla. Ahorita de nuevo estamos en la pantalla de WBS, lo pueden ver acá, ¿ok?, donde estamos desarrollando la estrategia, cómo vamos a desagregar nuestro proyecto. Bien, digamos lo que por ahora este tema de la Procura la dejamos hasta acá y la parte de construcción, habíamos dicho, habíamos dicho que íbamos a manejar tres paquetes principales, digamos que el patio de tanque, la sala de bombas y las áreas comunes. Esto, bueno, básicamente es un ejercicio académico, cada proyecto es único, cada proyecto tiene su alcance, pero para efecto de ejemplo creo que no sirve, ¿no? Luego de acá, luego de acá, entonces podemos poner el patio de tanques, podemos poner otro nivel para bajarlo un poco más. Entonces, por ejemplo, podríamos hablar del patio de tanques, podríamos hablar de obras civiles, pero voy a escribir en mayúscula obras civiles. Obras civiles, vamos a poner acá, obras mecánicas. Y vamos a poner acá, por ejemplo, obras de electricidad y tonelación. Voy a quitar el audio un poquito, es muy molestoso ese screen cada vez que hago enter. Bien, perfecto. Entonces, digamos que para efectos de ejemplo, ¿verdad? Yo voy a tomar estos mismos tres tipos de obra y lo voy a poner en la sala de bombas y en las áreas comunes. ¿De acuerdo? Todos estamos en el mismo sitio, lo importante muchachos es que lo vayamos haciendo, ¿no? Vayamos practicando en nuestras máquinas exactamente esto, porque si tienen alguna duda o alguna dificultad en ir haciendo lo que yo estoy haciendo, entonces la idea es que me lo cuenten para yo poder asistirlo. De todas maneras, todo queda grabado y cualquier duda me lo pueden escribir por WhatsApp o por correo electrónico para atenderlos luego. Pero la idea es que lo hagamos acá y entre todos aprendamos, ¿ok? Entonces, digamos que para efectos de ejemplo, ya tenemos los tres paquetes, cada uno de estos paquetes, los tres paquetes de construcción. Cada uno de estos tres paquetes con, digamos, unas tres divisiones macro, que son obras civiles, obras mecánicas, obras de instrumentación y así sucesivamente para las áreas comunes y la sala de bombas, ¿ok? De nuevo, la idea de esto es que se haga un análisis correcto de la WS, que se haga un taller. Normalmente nosotros hacemos un taller o la norma, las mejores prácticas, el mismo PMI lo dice, que la idea es que involucremos a los expertos ejecutores durante el diseño de la WS y entendamos también que dependiendo de donde nosotros estemos en el ciclo de vida del proyecto, nuestro proyecto puede ser, en caso de que somos dueños, nuestro proyecto puede comenzar desde la fase de la concepción de la iniciativa, cursando todo el proceso de maduración del proyecto que tengamos implementado en nuestra organización, fase 1, fase 2, fase 3 o como la llamemos, ¿verdad? Donde se llama Durando el proyecto a lo largo de toda su vida. O, si somos ejecutores de proyectos, bueno, ya partimos desde el punto donde nosotros intervenimos. Si somos constructores, si somos jepecistas, si somos empresa de ingeniería, pues allí, a partir de allí, va a ser nuestra WS. Pero, sobre todo, lo que es importante es que el desarrollo de esta WS esté muy alineada con nuestro cliente final, de verdad, quien nos recibe a nosotros la información, de manera que los datos que nosotros les suministremos a lo largo de la ejecución del proyecto sean útiles para ellos y ellos puedan integrarlos, ¿ok? El éxito o el fracaso de un proyecto también va muy de la mano con la gestión de sus datos y nosotros no tenemos asegurados los canales de comunicación y de estandarización, se nos va a hacer muy cuesta arriba, si somos dueños de proyectos, se nos va a hacer muy cuesta arriba consolidar la data de los diferentes proveedores que tenemos. Entonces, digamos como reflexión asociada a este ejercicio, ¿ok? Bien, todos estamos parados en el mismo punto, todos estamos, vamos a poner un expand hola acá para que podamos ver toda nuestra WS y digamos que con este ejercicio es el que vamos a desarrollar de ahora en adelante.